El mensaje para la puerta Alcaldía, estudio Muera, ellos quieren que yo muera Me quieren adentro de la nevera Por eso nada más es cuando Dios quiera Hablan de problemas y no son de nada Hablan de ahorro y ese monto lo tengo a encachar Conmigo no te pongas ni varirá Que no cargo en mi pistola y balas te pueden llegar Evitando par de roces no quiero chocar Con contrario porque ahora estoy ligado como dice el Juan Lo que yo haga diario no te pongas a calcular Porque el celular se te puede a ti frizar Muera, ellos quieren que yo muera Me quieren adentro de la nevera Por eso nada más es cuando Dios quiera Ellos quieren que yo muera, que yo te caliente No me sacan de su boca que soy delincuente Uno enfoca buen josea que quiere echar pa'lante Por eso que no me detengo hasta me paro en venjante Pero ellos siguen con lo mismo y con sus desafines Ojalá que con el loco ellos nunca maquinen Si vas a seguir con esa adema ponte unos patines Y aquí andamos atrás de feria, yo no estoy en chisme A mí me gusta estar laqueado y ese es el problema A veces quiero el crucifijo y guarda la cadena Lo que me quille que son míos es lo que más se llenan Como tú vas a querer que un componente se te muera Yo lo viví de ahí a ahí, yo sí puedo contarlo Y cada diez gente que ayuda, ocho salen malo Los panas míos computándome que salga a buscarlo Pero si frenamos por ellos vamos a tirotearlos Muera Ellos quieren que yo muera Me quieren adentro de la nevera Por eso nada más es cuando Dios quiera Muera Ellos quieren que yo muera Me quieren adentro de la nevera Pero eso va a ser cuando Dios la quiera Hablan de problemas y no son de nada Hablan de ahorro y ese monto lo tengo encachado Conmigo no te pongas divarías Que yo no cargo ni pistola y balas te pueden llegar Evitando cualquier roce no quiero chocar Con contrario porque ahora estoy ligado como dice el guay Lo que yo hago diario no te pongas calculado Porque el celular se te puede hasta frisa Es notable manito que ya yo estoy burlao No me hables de sonido que ya yo he sonado Tampoco me hables culito que ya yo he matao Y no pierdo mi valor ni aunque yo te he desgranao Muera Ellos quieren que yo muera Me quieren adentro de la nevera Por eso nada más es cuando Dios quiera Muera Ellos quieren que yo muera Me quieren adentro de la nevera Pero eso va a ser cuando Dios lo quiera Exclusivo es Movimiento Paralelo Nos vemos en el próximo dom... Con la innovación Ampate